Buenos días, yo soy Federico Roca, neuroradiólogo intervencionista del Instituto Hulton de la ciudad de Córdoba y les voy a presentar un caso clínico neuroradiológico. Se trata de una niña de 5 años de edad que consulta por la Guardia Central por convulsiones caracterizadas por movimientos clónicos de miembro superior derecho asociados a un episodio de babeo y de fijación de la mirada ipsilateral, 48 horas antes del ingreso. En el examen físico presentaba midiasis con pupilas isocólicas y poco reactivas y una marcada ataxia particularmente durante la marcha. En la Guardia realiza además un episodio de trismos con babeo y con una marcada hipotonía del lado derecho. Como antecedentes personales patológicos presentaba infecciones urinarias de repetición y había sido vacunada 15 días antes del ingreso según el esquema habitual cronológico. En el laboratorio destacábamos una leve leucocitosis y un incremento de los reactantes de fase aguda razón por la cual se realiza una tomografía que es normal. Se solicita entonces una IRM de cerebro donde ya en las secuencias FLER y T2 objetivábamos una pequeña lesión hiperintensa en FLER y menos definida en T2 giriforme y regular que comprometía la corteza occipital para mediana derecha. Y se objetivaban además lesiones de muy similares características en cuanto a la señal y a la morfología con ese aspecto giriforme que dibujaban la corteza cerebral temporal y subinsular del lado izquierdo y otra muy sutil cortical giriforme temporal a la derecha. Dichas lesiones impresionaban de distinto periodo evolutivo o cronológico dado que la lesión giriforme temporal anterior y lateral izquierda presentaban la leve restricción de la difusión a diferencia de la lesión occipital derecha la cual no presentaba aumento de la señal en la difusión B1000. Y además esas lesiones no se modificaban sustancialmente luego de la inyección de gadolinio endovenoso. Entonces en base a los siguientes hallazgos que objetivamos en las imágenes las lesiones podrían corresponder a lesiones de sustancia blanca, a lesiones corticales, a lesiones supiales o a lesiones que comprometen las fibras en U. Y bueno la respuesta correcta como pueden imaginar es lesiones corticales. La paciente es de alta en esa primera consulta y regresa luego dos meses después ante un nuevo episodio convulsivo tónico-clónico generalizado y de mayor duración que el precedente que luego se sigue de distintos episodios de crisis convulsivas bien tónico-clónicas durante los dos o tres días subsiguientes a ese primer reingreso por lo cual la paciente es traída nuevamente a la guardia. Se realiza entonces ante el nuevo ingreso una tomografía de cerebro sin contraste donde claramente se observan extensas lesiones hipodensas, giriformes, corticales, occipitales, paramedianas bilaterales, un poquito más evidentes hacia la derecha pero bastante bilaterales y simétricas además de la lesión ya seco-elar, giriforme, poco definida en la región temporal anterior y lateral a izquierda. Se realiza entonces una nueva IRM de cerebro donde se objetivaba claramente en la secuencia FLEAR distintas lesiones francamente hiperintensas ya las objetivadas previamente en la tomografía, giriformes, corticales, occipitales, paramedianas bilaterales y otras no objetivadas en el estudio previo particularmente a nivel de la corteza frontoparital izquierda, regiones corticales, parietales, paramedianas y otras frontales anteriores y frontopolares bilaterales como si también una nueva lesión talámica izquierda además de las lesiones ya seco-elar y objetivadas temporales previamente. Esas lesiones además presentaban una edad cronológica diferente dado que muchas de ellas tenían una marcada hiperseñal en difusión B1000, particularmente las lesiones frontales y parietales y bien evidente en la lesión frontal rolandica izquierda a diferencia de las lesiones occipitales que presentaban menor restricción de la difusión. Confirmando entonces lo previamente descrito en el coeficiente de difusión aparente, la edad cronológica era variable dado que había una evolución más antigua de las lesiones occipitales con respecto a las lesiones frontales y parietales que parecían más recientes por su componente particularmente en el ADC y la difusión B1000. Se realizó también un angio IRM de vasos intracraniales con la secuencia 3 de TOF que no objetivó anomalías significativas tanto en territorio de arterias carótidas como en su ramo de visión cerebrales anteriores y medias como a nivel del territorio del vértebro vacilar. Entonces con respecto al conjunto de las lesiones objetivadas, las distintas posibilidades ideológicas podrían ser lesiones de origen inflamatorio infecciosas, lesiones isquémicas, un síndrome de leucoencefalopatía posterior reversible o un síndrome de vasoconstricción reversible. Y la respuesta correcta corresponde a lesiones isquémicas. Si bien existen algunas variantes atípicas del PRESS que pueden presentar restricción de la difusión, estas lesiones son menos probablemente correspondientes a este síndrome dado que presentan una distinta evolución cronológica, son bien giriformes, como así también uno podría eventualmente descartar si uno quiere el síndrome de vasoconstricción reversible que presenta por lo general un hemorragio subraignoidea giriforme que no corresponde habitualmente a este tipo de lesiones tan corticales como también lo hace menos probable a las lesiones inflamatorias infecciosas, no va a haber absolutamente ningún refuerzo con dolorinio ni compromiso inflamatorio objetivado en las distintas secuencias. La paciente finalmente después de aquel episodio fue dada de alta con una evolución favorable, no volviendo a repetir crisis convulsivas, las cuales fueron controladas con el tratamiento médico específico, pero meses después consulta por un marcado deterioro del estado general con vómitos incohercibles. En el examen físico la paciente presenta una marcada deshidratación, está desorientada y tiene pupilas midriáticas poco reactivas, presenta fasciculaciones en la boca y mioclonías muy marcadas ahora en el miembro superior izquierdo, estaba en un estado francamente caquéctico y desnutrida, muy severo, adoptada una posición fetal y no tenía prácticamente conexión con el medio ambiente, es decir, una evolución muy severa y torpida del estado clínico de una chica de 5 años que solo había presentado crisis convulsivas de repetición, sin una etiología específica y que en cuestión de 3-4 meses se deteriora de manera muy severa con una caqueza y una desnutrición muy marcada. En el laboratorio ya se objetiva una leucocitosis con aproximadamente 20.000 glóbulos blancos y una acidosis metabólica por lo cual se ha decidido internar a esta paciente en la unidad de terapia intensiva. Se realiza entonces una nueva IRM de cerebro que objetiva una severa progresión de las extensas lesiones corticales de distintas edad cronológicas ya conocidas con compromiso de nuevas lesiones corticales, particularmente a nivel de la corteza, frontoparietal, bilateral, como así también otras lesiones profundas, talámicas bilaterales, de la fosa posterior, regiones frontobasales y temporales, es decir, una extensa progresión de las lesiones corticales que prácticamente afectaban la totalidad de ambos hemisferios cerebrales con algunas lesiones insubulares y otras profundas y de vuelta con aparentemente distinto periodo evolutivo, pero francamente en progresión comparativamente a las resonancias previas. Confirmando entonces lo que describimos previamente, ahí tiene la secuencia de difusión B1000 arriba y el coeficiente de ADC abajo, donde vemos esa naturaleza tan evolutiva y de progresión desfavorable de las lesiones que objetivamos previamente con distintos periodos evolutivos dado ese componente de hiperseñal en B1000 y de ADC, que es muy variable con las distintas lesiones, aunque ahora claramente veíamos muchas lesiones nuevas que no habían sido objetivadas en los exámenes previos. A la paciente se le repite de nuevo un angio IRM que no presenta anomalías significativas y se realizan secuencias de espectroscopía protónica en algunas de las lesiones, particularmente en la lesión occipital derecha que vemos en el examen, vimos una conservación relativa de picos de colina y creatina con una disminución de picos de necetilaspartato y un característico pico doble invertido de lactato. Entonces, con el conjunto de estos hallazgos podríamos discernir la etiología de este cuadro probablemente en relación a una enfermedad mitocondrial, a una vasculitis, a una enfermedad por priones o a una encefalitis autoinmune. Y la respuesta correcta, como estoy seguro que todos pudieron realizar, es una enfermedad mitocondrial. Es un caso clínico, en mi opinión, bastante interesante, sobre todo porque es muy atípico en una chica de 5 años que presenta crisis convulsivas diversas y un deterioro muy marcado y severo, pero rápidamente evolutivo en su estado general, con distintos estudios por imágenes que observan una severa progresión de las lesiones corticales que empiezan siendo pequeñas lesiones giriformes y que luego terminan comprometiendo prácticamente la convexidad total de ambos hemisferios cerebrales y algunas regiones profundas de la fosa posterior, pero sobre todo con un cuero clínico muy severo de desnutrición, caquexia, y un deterioro neurológico muy marcado. Con un examen muy positivo de laboratorio y muy sugestivo al final, que es una acidosis metabólica y con una espectroscopía de esas lesiones corticales que tienen un doble pico invertido de lactato, lo cual nos tiene que poner el sello y por lo menos considerar en nuestro aspecto diagnóstico a las famosas enfermedades mitocondriales. Esto fue confirmado luego por una biopsia muscular, donde se objetivan las típicas fibras rojas y rasgadas, con un notable incremento en el número y en el tamaño de las mitocondrias, las cuales tiran además un marcado incremento de su contenido lípico como hallazgos más significativos anatomopatológicos de estas complejas mitocondriopatías. El diagnóstico definitivo entonces es un MELAS, que es una encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios de stroke-like. Es un característico trastorno multisistémico hereditario que está causado por mutaciones en el ADN mitocondrial y que característicamente se asocia a accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes menores de 40 años, a una encefalopatía como tuvo finalmente esta paciente caracterizada por crisis epilépticas focales o generalizadas, a una típica acidosis láctica y a la presencia de las clásicas fibras rojas rasgadas en la biopsia muscular. En cuanto al etiopatogenia, simplemente dos palabras para decir que las anomalías finales en la cadena respiratoria mitocondrial generan trastornos a nivel de la microvasculatura y una marcada difusión del endotelio y eso lleva entonces a una hipoperfusión tisular generalizada, que afecta por supuesto tanto al sistema muscular como en este caso al sistema nervioso, generando entonces isquemas cerebrales por incremento de ese déficit neurológico que genera luego esta epilepsia muy refractaria a veces al tratamiento médico y al deterioro clínico progresivo de los pacientes, pero que rara vez es tan marcado y además de manera típica en una paciente de 5 años. Con respecto a evolución clínica, la edad de inicio de los síntomas en general en promedio es cerca de los 10 años y los tejidos que están más afectados son aquellos que tienen mayor metabolismo oxidativo como son cerebro, ojo, miocardio y el músculo esquelético, generando entonces una encefalopatía que es aguda pero es a veces crónicamente evolutiva a diferencia de este caso, cefaleas migrañosas, deterioro de la conciencia, la epilepsia que es muy característica y el deterioro cognitivo final, como así también la miopatía con una marcada de incremento en la producción de ácido láctico. Bueno y finalmente para el diagnóstico, los distintos estudios por imagen tienen un rol significativo para caracterizar los distintos patrones evolutivos de esta enfermedad, dado que podemos ver la progresión y la evolución, como así también la topografía de los distintos infartos parenquimatosos. Muchas veces cuantificar la significativa atrofia desproporcionada para la edad que tienen estos pacientes y en ocasiones ver lesiones ya clasificadas, bilaterales y simétricas muchas veces en los ganglios de la base. El diagnóstico definitivo es a través de la biopsia de músculo, viendo las fibras rojas rasgadas y también a través de un estudio genético. Bueno así que espero que les haya sido interesante y que por lo menos podamos considerar este espectro de mitocondriopatías como el diagnóstico diferencial en pacientes jóvenes y particularmente con lesiones corticales frente a crisis convulsivas y encefalopatías a veces rápidamente evolutivas. Ahí les dejo algunos puntos de referencia para la bibliografía. Así que muchas gracias, espero les haya gustado y un saludo cordial a todos.